hola bienvenidos a mi cocina yo soy carla y en el vídeo de hoy vamos a preparar una refrescante limonada para ello necesitamos los siguientes ingredientes bueno para nuestra limonada necesitamos limones azúcar al gusto agua si la tenemos fría es mucho mejor bueno vamos a preparar una refrescante limonada en nuestra maicú lo primero que haremos es quitarle las puntas al limón así y lo vamos a partir lo vamos a partir así hacemos lo mismo con todos los limones le quitamos las puntas vais a probar esta limonada yo lo hago con los limones allí en perú lo hacíamos con los limones los pequeñitos lo que son aquí aquí lo venden como limas vamos a agregar los limones troceados a la batidora vale agregamos el agua y vamos a agregar el azúcar vale el azúcar es ya depende de del gusto de cada uno algunos les gusta muy muy dulce otro les gusta bajito de dulce vamos a tapar y lo que le vamos a dar es solamente al turbo vale para que triture un poco el limón mirar solamente con los golpes de turbo que le hemos dado y ya se ha batido el limón ahora vamos a hacer uso del cestillo vale para colar lo que es la limonada vale mirar hemos puesto el cestillo y ahora vamos a poder colar la limonada ya y 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 Para mi gusto está bien porque ahora le vamos a agregar más agua y hielo Nuestra limonada está súper concentrada Así que le he agregado cubitos de hielo Y le vamos a agregar también más agua, ¿vale? Esta limonada tiene que estar bien fría, ¿vale? Y vais a notar la diferencia entre hacer una limonada solamente exprimiendo el zumo de limón Y hacer una limonada como la que acabamos de hacer nosotros con toda la piel, ¿vale? Tiene un saborcito diferente Si queremos le podemos meter también rodajitas de limón a nuestra limonada Y está buenísima, la verdad Algo más natural, refrescante, sobre todo para ahora, para este verano Mirad Tenéis que probarla, ¿vale? Ya me comentáis en los comentarios si os ha gustado esta limonada Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartidlo con vuestros amigos Suscribirse en el canal Y por aquí os dejo los vídeos de las recetas anteriores Nos vemos en la próxima receta ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.